Ok, el corillo de acá está más activo que el de ella puñeta, ¿qué tal? ¡Ole este corillo de acá! Wilson y Yandel, y quizás que le destruyan el físico Son los dos gálgulas que despiertan de noche Se montan en el coche y de malas un derroche La cacería empieza, los sueños de la destreza regresan Causando a Boya porque es hora La celencia erora sin hacer bromas Así que te rifle más preciso Palas como granizo en el desarrollo No perdono porque yo controlo Están tomando la solicitud con esa actitud en el olvido Hay un ataúd con tu nombre Tomando rimas como un blowware Es como los esconden, los llaman y no responden Que vengan a combatir Mátalos, mátalos Búscame, si quieres la guerra pues no, búscame No perdonaré, te buscarás la muerte Búscame, si quieres la guerra pues no, búscame No perdonaré, te buscarás la muerte Yo, yo, yo Más con las vocales, con las ansiedades La bomba nos llama Y el enemigo, fue sin declarar guerra Tengan cuidado, venimos salvados Vivos liricales Destruyendo toda la tierra Búscame, si quieres la guerra pues no, búscame Ok, ok, espérate, hombre, hombre, hombre Párala ahí, párala ahí Ok, puñeta, este corillo está más activado que aquel Este corillo está más activado que aquel Este corillo la hace y aquel está pagado Todo el mundo Búscame, si quieres la guerra pues no, búscame No perdonaré, te buscarás la muerte Ok, ¿qué es lo que hay, papi? A fuego, corillo ¿Dónde está mi corillo? Búscame, si quieres la guerra pues no, búscame No perdonaré, te buscarás la muerte Mira, puñeta No perdonaré, te buscarás la muerte Ok, ok, dame un brequecito, papi Búscame, si quieres la guerra pues no, búscame No perdonaré, te buscarás la muerte Matándolos, matándolos Nos vemos corillos los de atrás también Búscame, si quieres la guerra pues no, búscame No perdonaré, te buscarás la muerte Yo, 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 yo Búscame, si quieres la guerra pues no, búscame No perdonaré, te buscarás la muerte Yo, 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 los rollos ya se conservan Tengo la fuerza, botaje, detrás de mí el espionaje Pero este personaje, no es su equipaje Corazón, el guaje, combinado con coraje Tuve, en tu mente un aterrizaje De ella, tu traje, tu aprendizaje Escombros, no relajen, o sentirán el celaje De plomos en su cuerpo, la tonaje Me escuelo las vocales La fama nos llama Tengan cuidado Venimos al mar, por favor Bocas liricales Este chorillo aquello lo que tierra Búscame si querés la crepa estar Búscame Me perdonaré Me buscarás la mujer Yo, 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 yo Ok, pará ahí Cuando yo llegué aquí, esta es otra Me dijeron que los hombres La tienen montada ¿Dónde están los hombres puñetas? ¿Qué es lo que hay papi? Este voy a decir que las mujeres Es loco Este es loco Ok, ¿Dónde están mis mujeres? ¿Dónde están mis mujeres?